Hola, muy buenas. Hoy en este vídeo vamos a hablar de videollamadas a través de la aplicación Google Meet. Vamos a ver si es posible programarlas con cierta antelación e incluso si cabe la posibilidad de vincular estas videollamadas con el calendario de Google de tal manera que éste nos pueda avisar, nos pueda notificar con anterioridad la celebración de alguna de estas reuniones. Asimismo, ¿cabe la posibilidad de comunicar el enlace a alguna persona con anticipación y a un grupo de personas? De esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo, así que te animo a quedarte en él. ¡Vamos a ello! Para programar una videollamada a través de Google Meet e invitar de manera anticipada a otros usuarios, tan sólo es necesario abrir la aplicación del calendario de Google. Una vez hecho esto, basta con pulsar con el botón izquierdo sobre el día en que queramos generar la videollamada. Esto nos permite generar lo que se conoce técnicamente como un evento. Podemos consignar los datos que se nos solicita en la ventana emergente o, si lo preferimos, pulsando sobre el botón más opciones en una pestaña en que aparecen estos datos de forma desplegada. El campo de notificación, por su parte, me permite generar una alerta que me avise con antelación de la celebración de la videollamada. Para generar un enlace de Google Meet asociado a este evento, tan sólo tengo que pulsar sobre el botón agregar una videoconferencia de Google Meet, lo que permite generar una dirección para la celebración de la llamada. En caso de que desee compartir este evento con otros usuarios, tan sólo tengo que agregar sus direcciones de correo electrónico en el apartado de invitados. Puedo añadir direcciones de correo electrónico individuales, pero también puedo añadir direcciones de correo electrónico vinculadas a un grupo, de tal manera que esta notificación le llegue a todos los componentes del mismo. Por supuesto, puedo marcar o desmarcar a placer los permisos que aparecen recogidos debajo. Y una vez están completados todos los datos, solamente tengo que guardar para que el evento se genere. Pulsando sobre la opción enviar, le llegará la notificación también a los otros usuarios. Que, gracias a eso, recibirán un correo electrónico informándoles de la celebración de ese evento. En este mensaje aparece la dirección de Google Meet a la que acceder para la celebración de la reunión y puedo hacerle saber al organizador si participaré o no, marcando las opciones si quizás o no. A veces es necesario editar un evento, bien para modificar algún aspecto o bien para corregir algún error que hayamos podido cometer. Para hacerlo, tan solo es necesario pulsar sobre el evento con el botón izquierdo del ratón y a continuación pinchar sobre el lápiz sobre el botón que permite editarlo. También es posible que queramos mantener una videollamada con una persona externa a nuestra organización. Por ejemplo, en el caso de que, siendo tutores, queramos mantener una conversación a distancia con las familias de nuestro alumnal. En ese caso repetiremos los mismos pasos que antes, con la salvedad de que en esta ocasión invitaremos a la reunión a una dirección de correo electrónico que no forma parte de nuestra organización, es decir, que tiene una extensión distinta. Y por esa razón, al guardar, nos va a aparecer la siguiente notificación. Una alerta por la que el sistema nos indica si realmente estamos seguros de querer invitar a un usuario externo. Aceptamos y listo. Por supuesto, ese usuario, esa dirección de correo electrónico externa a nuestro centro educativo, también recibirá una notificación que le señalará en qué momento se desarrollará la reunión y a través de qué dirección de Google Meet puede acceder a la misma. ¡Gracias!